Hola, lo mejor que le puede pasar a una carbonara es que se haga con la versión clásica. Aunque ya sé que a mucha gente le gusta con nata, y en algunas partes de Italia lo cierto es que se hace con nata, esta versión con los ingredientes clásicos da un resultado excepcional. Bueno, como veis lo primero que hacemos es poner el agua a hervir. Necesitaréis 2 litros para medio kilo de espagueti y unos 8 gramos de sal que hay que poner al principio porque así el agua tarda menos en romper a hervir. Por otro lado necesitamos guanciale que no es otra cosa que papada curada y que la podéis sustituir por panceta curada que no tiene nada que envidiarle. Lo único es que es menos grasa. La troceamos en dados bastante gruesos y la ponemos a fuego lento hasta que quede dorada por fuera y tierna por dentro. No hay que añadir nada más dado que se hará en su propia grasa. Mientras en un bol ponemos las yemas de huevo, el pecorino, el parmesano y pimienta negra recién molida. Lo batimos bien hasta que quede una mezcla homogénea y reservamos. Bien, cuando la panceta está bien dorada apagamos el fuego y le retiramos la grasa. Y ahora vamos con los espagueti. Los ponemos en el agua hirviendo y seguimos las instrucciones del paquete porque puede variar de un tipo de espagueti a otro. Cuando están casi listos, con ayuda de un cazo, cogemos un poco del agua de la cocción y le añadimos al bol. Y batimos bien hasta que quede una mezcla cremosa. Con los espagueti ya listos, los volcamos sobre el bol y los mezclamos rápidamente con la salsa. Podéis ajustar de pimienta, pero la idea es que removiendo energéticamente vaya emulsionando la salsa y con el calor de la pasta se vaya haciendo el huevo de forma regular, de manera que quede como una crema. Añadimos la panceta, seguimos removiendo. Podemos añadir un poquito de la grasa que ganaremos en sabor. Y para servirlo, hacemos girar con las pinzas sobre el cazo y lo ponemos sobre el plato. Añadimos la panceta. Un poquito de queso rallado. Y podemos rematar con pimienta. Y esto ya está. A ver qué tal ha quedado. Ya sabéis que es importante ser bastante ágil. Yo entré con la cámara y demás, pues se me han apelmazado un poco los espaguetis, deben estar hiper sueltos, pero simplemente añadiendo un poquito más de agua de cocción, vuelven a estar sueltos. Pero bueno, como la cosa es probarlos y decirles a ver qué tal han quedado, vamos a ello. Con un poco de panceta, como no. Impresionante que tan pocos ingredientes queden tan sabrosos, ¿no? Tienes una mezcla de texturas, cremosidad de la salsa, crujiente de la panceta por fuera, tierna por dentro debe quedar, puntito de picante de la pimienta que además potencia todos los sabores. Y bueno, el al dente de la pasta debe tener mordida. Bueno, a ver si os animáis a probar esta carbonara by the book y me contáis. Que vaya bien. ¡Hasta luego!